La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos Joe Biden en la que además de felicitarla por su nuevo cargo, aborda en temas como la cooperación bilateral en materia económica, cultural y comercial, informa la mandataria a través de redes sociales. El río Negro en el puerto de Manaos, uno de los principales afluentes del río Amazonas, alcanza su nivel más bajo en más de 122 años debido a la sequía que ha devastado el bosque de la Amazonía. El nivel del agua podría disminuir en las próximas semanas, según los pronósticos del Servicio Geológico Local. El equipo Al Nasser, de Arabia Saudita donde juega Cristiano Ronaldo, analiza solicitar un cambio de sede para el encuentro contra el Esteglal de la Liga de Campeones de Asia, programado para el 22 de octubre en Irán, y evitar así cualquier eventualidad por el conflicto en el Medio Oriente. Samo, ex vocalista del grupo Camila, fue víctima de la delincuencia por lo que tuvo que cancelar una de sus presentaciones en Nueva York, ya que entre los objetos robados se encontraban sus documentos para viajar al extranjero. El cantante se dirigía al aeropuerto internacional Benito Juárez cuando sufrió el asalto.